Bien, vamos a abordar cambios, me voy de nuevo, cambios sociales y tecnológicos y fijaros, curiosamente, que no voy a empezar con una tecnología pura, sino voy a empezar con una imagen. Voy a usar mucho las imágenes como conductoras de lo que quiero compartir con ustedes esta mañana de ustedes y tarde aquí en España. Esa imagen es una imagen de una proteína. ¿Y por qué saco a colación esta proteína o esta imagen? Ha habido dos avances muy importantes, uno de Edmil y otro de la empresa Google, que el año pasado sacó un algoritmo por el que permitía reproducir o intentar recomprender las imágenes entre las distintas proteínas y con el modelo con algoritmo hace una previsión de cómo son y lo han hecho sobre una base de 200 millones de moléculas. ¿Qué tiene que ver esto con lo social y con la educación? Pues tiene mucho que ver. El conocimiento de estas moléculas nos va a permitir, o permite a los científicos, tener una base de datos como nunca habían tenido, producida por la inteligencia artificial, y que le van a permitir afrontar muchos de los grandes problemas de sanidad que existen ahora. Y entre ellos, dos enfermedades que estaban devastando a las poblaciones mayores y que tienen que ver con lo cognitivo, que son el Alzheimer y el Parkinson. El conocer en tres dimensiones cómo son las proteínas nos va a dar un mejor conocimiento de cómo funciona la vida y por tanto nos va a dar herramientas para poder enfrentar las enfermedades. Eso junto con todo lo que tiene que ver con el código genético, pueden ser las dos grandes herramientas para conseguir una población más saludable y el alargamiento de la vida. Por lo tanto, esta es la primera cuestión que quiero compartir con ustedes. Las proyecciones de cálculo de vida de millones de habitantes del mundo están contempladas con la esperanza de vida actual. Por ejemplo, en mi país la esperanza de vida está en torno a los 82 años para el hombre y en torno a los 83, 84 para las mujeres. Hemos perdido un poco a partir del COVID. Antes teníamos un poquito más alta. Las proyecciones de población al año 2050 se hacen en función de la esperanza de vida y un ligero incremento. Si se llega a retardar la muerte, como es muy probable, nos podemos encontrar con un alargamiento de la vida no de un año, sino de muchos años. Y eso puede incrementar, eso daría un incremento poblacional muy por encima de las previsiones que tenemos hasta el momento. Bien, primera idea. Posible alargamiento de la vida. Bien, además del conocimiento, bueno, tenemos conocimiento, pero ¿qué más tenemos? Bien. Este señor se llama Abreu de Grey y está trabajando, y lleva ya trabajando unos años, a través de unas investigaciones que hicieron en Francia, unos franceses, a partir de una tecnología que se ha usado ahora mucho para la vacuna del COVID. Entonces, él lo que hace es una reparación de las mitocondrias. Esto puede parecer una clase de ciencia, pero tiene mucho que ver luego con lo social, por lo que os estoy diciendo. Bueno, bien, cuando nosotros, yo a lo largo de mi vida, he padecido enfermedades, y esas enfermedades han deteriorado los cromosomas que yo he heredado de mis padres. Y lo que se deteriora es la parte final. Si alguno soy de ciencia, o soy de medicina, lo entenderé mucho mejor. Pero vamos, yo voy a explicar de manera muy burda para que cualquier persona que no sea de ciencia pueda entender lo que quiero decir. El ADN, al final del ADN, hay como una cosa que se llama un telomero, que es como un rollito que se enrolla ahí, como si fuesen los caramelos que se envuelven en la parte final. Bien, esa parte final, por ejemplo, si yo he pasado una enfermedad de cierta relevancia, se empieza a estropear. Y entonces la célula ya tiene ese ADN deteriorado y pasa ese ADN deteriorado a la siguiente célula cuando se reproduce. Y así sucesivamente. Imaginaos que yo he tenido una situación grave de estrés. También me afecta. En fin, nos va afectando montones de cosas. Del entorno ambiental, sistemas de vida no saludables, excesos de comida, excesos de bebida, etc. Todo eso va deteriorando al telomero. Y eso hace que aparezcan los signos de vejez. El deterioro. Entonces, este abrió de Grey lo que plantea es que si repara esos telómenos, es decir, esa parte del ADN, en la mitocondria, entonces paralizaría en cierto modo el envejecimiento. Con esta tecnología, él piensa que los seres humanos pueden llegar a vivir muchísimos más años. Incluso plantea de la prolongación de la vida hasta 200 años. Que la vida se pueda ir a los 200 años. Bueno, es un cálculo muy optimista, pero la cuestión es que este hombre sí ha conseguido ya multiplicar la vida de alguna especie de animales y ha hecho estas tecnologías de reparación del ADN. y si tiene, vamos, ya lo ha hecho, ya ha dado resultados con animales, ya está trabajando con células humanas, evidentemente no con seres humanos, pero sí con células humanas. Hay una línea de investigación muy importante que puede dar lugar a que cambie todas las circunstancias. Él y otros científicos más, tomando desde hace ya unos años, partió de la idea de tratar la muerte como si fuese una enfermedad que se puede combatir. Hasta ahora, en la historia de la humanidad, siempre se ha incluido en la muerte como un proceso natural. Ellos plantean que la muerte es como una enfermedad, o sea, es fruto de una serie de alteraciones. Y ahí comienza. Además de estas investigaciones, hay otras líneas más, entre las que yo considero más destacables, es una liderada también en Estados Unidos, liderada, una científica de origen español, que se llama Amor, una mujer. Y esta mujer, por cierto, bastante joven, lo que se planteó fue que igual que en el cáncer se combate el cáncer matando las células cancerígenas, entonces ella se da cuenta o piensa que el envejecimiento se produce por la siguiente razón también. Además de lo que he dicho, esas células que empiezan a perder esa calidad, esos telomeros, son células envejecidas, senescentes, que se llama, de senestú, ¿no? Entonces ella piensa, en vez de repararlas, no, sino porque no se eliminan las células que empiezan a estar envejecidas. Entonces la línea de investigación de este equipo es hacer lo mismo que se hace con los tratamientos de cáncer, es decir, eliminar las células que se envejecen. Y si se eliminan las células que se envejecen, evidentemente, el envejecimiento se ralentiza. Se ralentiza de una manera tremenda y ella calcula también el menos optimista que Abelio de Grey, pero calcula que fácilmente en pocos años se podrá llegar a una media de 120 años, lo que significa que, por ejemplo, la esperanza de vida en Perú, creo que todavía no está en los 80 años, pues significa vivir un tercio más. Estas dos cuestiones nos llevan a a un impacto social. O sea, si resulta que cada vez vamos teniendo menos niños y la población cada vez más mayor, esto genera un tipo de sociedad muy distinta o se puede generar un tipo de sociedad muy distinta a la que tenemos. Me gustaría escuchar su opinión o que alguien pregunte, que alguien comente sobre sobre estos aspectos que he estado comentando. ¿Alguien se atreve a preguntar? Doctor, contamos con un muro de Padlet donde los participantes están escribiendo sus preguntas. Sí, yo aquí le veo nada más que he visto pero no veo ninguna pregunta. Veo Formula 2 pregunta pero no hay ninguna pregunta. Damos espacio, de repente los participantes se animan a preguntar en este momento. Bien, sí, porque veo el chat de la reunión y en el chat de la reunión no veo ninguna pregunta. Bueno, de todas maneras si no hay pregunta yo creo que este es un tema bastante relevante porque nos encontramos con una población bastante mayor no podemos encontrar. Otro aspecto a donde que genera también una cuestión que espero que también genere controversia la privacidad. también usando todas las tecnologías actuales resulta que aquí veis una imagen de una mujer con un escáner bueno hace relativamente muy poco en este mismo año se ha dado publicidad a una investigación donde a través de un escáner puesto sobre una persona los científicos han llegado a descubrir lo que está pensando esa persona y a través de inteligencia artificial pueden conocer incluso leerlo lo que está pensando esa persona y como redacta la inteligencia artificial la relación ha sido no una relación literal sino una relación conservando el sentido de los pensamientos nosotros mismos sabemos por ejemplo que muchas veces si leemos una expresión literal parece absurda que lo que nos pasa algunas veces cuando traducimos del inglés literalmente no nos entegramos o al revés del español inglés algo literal puede que un inglés no se entere no bien ¿qué pasa con la privacidad? si ya las máquinas evidentemente ahora con el scanner pero si ya las máquinas pueden llegar a detectar los pensamientos y leer los pensamientos si tenemos imágenes artificiales que pueden identificarnos por las calles o sea si tenemos cámaras que pueden identificarnos ¿qué espacio nos queda para la privacidad? ahora mismo con el scanner pero imaginaos que eso puede avanzar y llega un momento en que no haga falta un scanner sino simplemente estar cerca de una fuente de esta en que me pueda adivinar es decir conocer lo que estoy pensando imaginaos yo ahora mismo no estoy viendo la cara de ninguno de los que están aquí ni de Abraham ni de Andrea ni de Gavin de ninguno que están aquí pero imaginaos que yo estuviese viendo vuestra cara y vosotros tuviese una cara de mucho interés por lo que yo estoy diciendo pero realmente pensáis que cosas más raras está diciendo este hombre pero vosotros tenéis una cara de mucho interés imaginaos que yo pudiese ver vuestros rostros entonces claro ¿cómo yo sé lo que estás pensando? bueno pues a lo mejor me considero afortunado porque estáis poniendo cara de interés pero si yo descubro que a lo mejor está pensando menudo tonto que tengo enfrente ¿no? pues entonces claro ¿dónde está vuestra privacidad? ¿dónde queda la privacidad de los seres humanos? y aquí me meto en un tema bastante curioso la privacidad es un concepto muy moderno en la historia de la humanidad es decir la humanidad como creció en clanes en grupos familiares y demás y como aún se conservan en los pueblos amazónicos de Perú ¿vale? eran pueblos pequeños donde prácticamente no había casi nada privado o sea había un gran contacto y había muy poco privado ¿no? sí María de Rosario ahora te doy la palabra termino esta frase ¿vale? entonces había en los pueblos antiguos originarios hay muy poca privacidad y en Europa también había muy poca privacidad las casas antes eran grandes casas donde vivían las familias completas de varias generaciones en fin no había una gran privacidad de hecho ni siquiera había sitio para el aseo personal ni para nada ¿no? la privacidad es un concepto muy moderno pero el problema es que antes cuando no había privacidad nadie tenía privacidad ni los ricos ni los pobres o sea todo el pueblo tenía el mismo nivel de privacidad de una aldea ¿no? el problema es que ahora puede llegar un momento en que la privacidad de unos seres humanos esté expuesta a través de las redes sociales a través de Big Data a través de los datos que nos manejan en nuestras búsquedas que hacemos en Internet a través de lo que ponemos en las redes sociales todos esos datos nuestros sean públicos en el sentido de disposición de los gobiernos de las empresas y haya datos donde no sea público que son las personas que controlen entonces tenemos un grave desafío que es la privacidad María Rosario buenos días encantado de verte muy buenos días doctor José Manuel ¿cómo está? bienvenidos a todos los compañeros también que estamos en este congreso fabuloso y tan actualizado ¿no? pues yo quería hacer una una acotación ahí soy docente de educación a distancia y virtual cuando tú hablabas en este momento de de cómo qué caras estaremos haciendo si estaremos diciendo bueno me gusta la conferencia es agradable o es interesante lo que estás exponiendo es la sensación que nosotros como profesores virtuales tenemos todos los días porque no se le puede exigir al estudiante muchas veces que muestre su rostro o que mire a ver si está conectado o si se conectan todos con la cámara abierta empieza a fallar el internet etcétera hay inconvenientes entonces es la incertidumbre del docente siempre ¿qué estarán haciendo mis estudiantes? ¿será que me están poniendo cuidado? ¿será que están entendiendo lo que yo estoy diciendo? el trabajo no es no es tan satisfactorio para uno como docente cuando está a través de una pantalla y más cuando el estudiante pues mantiene la pantalla oculta entonces uno uno a veces llama como le pasó a usted ahorita quien quiere hablar quien quiere decir y encuentra un silencio total entonces son unas de las desilusiones que tiene uno como docente por otro lado pues felicitarlo por esta esta conferencia yo sé que es muy interesante todo lo que es la parte social y sobre todo los temas que vamos a tratar ahorita que son pues sobre la innovación educativa y todo lo que tiene que ver con la parte social entonces a veces nos preocupamos mucho por contenidos 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 pero la parte humana la parte social la parte de servicio la parte innovación como yo con mi conocimiento con mi o con mi forma de de trabajar o de o de llegar a mis estudiantes puedo ser un docente innovador si como puedo obtener un resultado de aprendizaje óptimo deseado pues son muchas los retos que hay que llevar pero pues esa sensación que su merced tuvo ahorita soy boyacense por eso digo su merced de colombia entonces la siente uno todos los días con sus con sus mismos estudiantes entonces es 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 aprender uno a a a como a quitarse esa esa idea de la cabeza que los estudiantes de pronto no le están poniendo cuidado como puede ser puede que no sea entonces más bien uno pues hacer su trabajo consciente era esa esa acotación mi doctor qué pena muchas gracias María del Rosario tenemos la palabra también de Víctor y ahora yo te contesto María del Rosario Víctor buenos días tienes apagado el micro buenos días ¿me copió? ahora ahora sí buenos días buenos días vamos a conectar hace un rato justo cuando usted estuvo desertando sobre el tema de un poco de de la vida humana de ampliar la vida humana alargar la vida humana bueno más que todo es un comentario una opinión es un tema bastante interesante y hasta podría ser también un poco este debatible bien es cierto los científicos por su lado están tratando de hacer pruebas pruebas por decirle que la palabra me parece pruebas en sabio para alargar la vida humana y aparte de eso también hay muchos alcances médicos terapias todo que ahora con el avance de la medicina permiten un poco bueno ampliar la promedio de vida humana la vida del ser humano pero también como una opinión o como una quizás hacer un interrogante y un encierto sería bueno un gran avance lograr eso y que permita ampliar la vida humana pero también debería estar me parece de la mano a la par con una adecuada calidad de vida es cierto muy pocas son las personas que por decirle pasan los 90 años o llegan a más necesidad pensar pensar en que una persona un ser humano llega a los 120 130 o más debería estar también a la par con una adecuada calidad de vida imagino que bueno que la ciencia los científicos están viendo también ese tema en la parte genérica la parte de las células las células que se encargan del envejecimiento y todo eso sería óptimo que así como un ser humano pueda llegar a esa edad también no sea como una adecuada calidad de vida creo que es lo ideal que una persona debería llegar eso es lo más que todo al alcance muchas gracias Víctor por tu participación María Rosario gracias por la participación sí yo alguna vez también doy cursos online y las pantallas negras verdad que desanima pero también es verdad que hemos aprendido a vivir con esas pantallas negras porque ese humano se adapta a todo en la conferencia hoy tiene dos sentidos además yo voy a estar con vosotros también el último día por tanto no voy a explicarlo todo aquí hoy pero yo lo que fundamentalmente quiero resaltar es que muchas veces desde la educación lo que planteamos es unas innovaciones pero planteamos una innovación desde nuestra propia realidad y no está mal es decir cómo es mi clase grupos universitarios estudiantes primarias estudiantes secundarias y hago una innovación para mejorar la docencia de ese grupo clase que tengo y este tipo de planteamiento es bueno y correcto pero hay también otra cuestión que olvidamos y es que ese estudiante va a vivir en un mundo de futuro por ejemplo imaginaos que yo tengo un alumno que tiene seis años lo tomo en primero de primaria y pienso que se va a incorporar al mundo laboral cuando tenga 18 años es decir dentro de 12 años del mundo de la vida en el 2035 que habrá elementos sustanciales que no son los mismos que en el 2023 entonces desde mi punto de vista yo le digo mucha importancia a lo que llaman la prospectiva es que decir intentar arriesgar a pensar en el futuro cuáles son los futuros previsibles porque los futuros previsibles pueden ser de nuestro grado por ejemplo visto hablar de la edad del alargamiento de la edad bueno pueden ser o no o como llegamos a los 90 o como llegamos a los 110 en qué estado cómo vamos a ser puede haber cambios que no nos gusten y entonces es bueno pensar esos cambios que no nos gustan y puede haber cambios que sean positivos la prospectiva la prospectiva es una herramienta para acercarnos al futuro que deseamos es anticipar el futuro para construir el futuro sin despreciar el que cambiamos el presente no estoy no estoy poniendo presente contra futuro no estoy enfrentándolo sino estoy complementando ¿se escucha más? hola si se escucha si se escucha profesor hay que hay una parte de ti que podría subir su volumen bueno intentaré hablar más cerca del micro ahí está bien fuerte y claro perfecto debe ser problema ya de la persona que está bueno decidido entonces esa es mi idea llevar a la que quiero compartir con todos los que están presentes plantear esas cuestiones por ejemplo hasta ahora si os fijáis el aracabamiento de la vida tú ves una persona de ciudad del campo no porque el campo el sol come mucho la piel ¿no? y deteriora mucho el aspecto de las personas pero una persona de ciudad con 80 años de hace 50 años y veo una persona de ciudad de 80 años ahora y prácticamente la apariencia es la misma solamente va a notar que la foto es antigua por el contexto pero no le va a notar una diferencia es decir hemos aumentado la edad de vida hay más gente mayores hay más gente que llega a más edad pero el desgaste de los seres humanos es igual el cambio que esta gente propone es que la apariencia no va a ser igual es que vamos a ser con la misma edad mucho más jóvenes y no solo en lo físico sino también en lo cognitivo claro ¿qué pasa? fijaros si ahora mismo en Europa se está planteando alargar la edad de jubilación porque no va a haber para las pensiones y estamos pensando ya en 67 años en Francia hay un jaleo tremendo porque quieren aumentar dos años las pensiones y tenemos problemas imaginaos si a los 65 años 67 años una persona tiene la capacidad cognitiva que ahora tiene un joven de 35 ¿lo vamos a jubilar? no no tiene sentido es que puede este avance científico pueden cambiar muy en profundidad todo lo que es la sociedad actual y por otro lado hay otra cuestión esos avances científicos van a estar disponibles para todo o solo para una clase social privilegiada y los demás envejecerán es otra cuestión ¿habrá equidad? ¿habrá igualdad? o los pobres envejecerán y los que tengan dinero no envejecerán entonces nos enfrentamos a una cuestión energética porque ahora mismo gran parte de los dineros que usan las farmacéuticas las investigaciones farmacéuticas gran parte de las investigaciones que se hacen estos últimos años por ejemplo no hay prácticamente ningún antibiótico nuevo para convertir las bacterias pero hemos avanzado mucho en muchas cremas y en muchas cuestiones para eliminar los rasgos de la vejez por ejemplo las farmacéuticas invierten mucho en cremas para aparentar más joven para quitar la rubita para quitar las manchas de la piel del sol en fin para mejorar la apariencia física para padecer más joven mientras que grandes enfermedades que aún siguen asolando al mundo como la malaria como el dengue y todo eso siguen sin darse de solución ¿por qué? porque estas enfermedades están afectando a los países con menos recursos entonces todos estos avances pueden crear un mundo aún mucho más injusto mucho más desigual entonces aquí nos arriesgamos a una cuestión que efectivamente podemos ir mucho más rápido pero pueden aumentar el número de excluidos y esa es una cuestión y fijaros por ejemplo el COVID hizo hizo también que se diese cuenta la exclusión por los países por ejemplo en vuestro país desgraciadamente hubo una alta mortalidad pero que afectó también a la gente rica de vuestro país no solamente a los pobres es verdad que a los pobres le afectó más que a los ricos pero hubo ricos que no pudieron salvar su vida porque no tenían los recursos el país no tenía los recursos mientras que otra gente de clase media pudo salvar su vida en otros países desarrollados hubo gente de dinero que en Perú no pudieron salvar la vida con el COVID ¿por qué? porque los recursos farmacéuticos los equipos como respiradores la calidad etc. eran distintos entonces yo podía tener mucho dinero pero si no en mi país no está ese avance no lo hay por ejemplo yo fui hace cuatro o cinco cuatro años poco antes del COVID estuve en otro país en Perú y yo no tuve la varicela de niño la varicela no sabéis si es una enfermedad o una enfermedad que están en muchas manchitas rojas y que se pica muchísimo y demás y que de mayor es bastante grave no es que te muera pero te puede producir lesiones bastante severas ¿no? entonces a mí me dio y me dio en la parte de la frente y el problema es que si te da en la parte de la frente te puede dar también en el cuerpo ¿no? se te puede meter en el nerviótico y a mí se me metió hacia el nerviótico pero lo conseguís y entrar en el nerviótico significaba que puedes estudiar nerviótico y puedes perder la visión afortunadamente los medicamentos aquí que yo tuve eran medicamentos buenos y anularon la acción del virus entonces poco después o sea unos pocos días después de darme el alta de que ya pues decía ya puedes viajar viajé a Perú entonces en la zona donde estuve había polvo y demás y el ojo se me puso otra vez rojo yo me fui preocupado al hospital para que me atendieran y entonces el médico oculista me atendió y me dijo que lo que había tenido lo que había pasado entonces me dio el ojo y dice no, no parece que haya así no de que el virus esté atacando de nuevo el ojo pero ¿cuáles son los medicamentos que usted ha tomado? le di los medicamentos él no conocía ni siquiera esos medicamentos lo buscó en sus datos este medicamento no existía ni se vendía en Perú o sea aunque yo tuviese dinero no podía comprarlo es de lo que me dijo vuelva pronto a España porque si usted está enferma usted aquí puede perder la vista y yo no soy rico pero en Perú en Perú podía perder la vista y en España con los medicamentos no perdía la vista entonces fijaros las diferencias que se establecen con los avances médicos cuando los avances médicos no están accesibles a la población y algunas veces ni siquiera accesibles a los países yo no podía comprar ese medicamento en Perú bien otro problema que quiero compartir con ustedes y ahí he puesto un dato bastante interesante la soledad veis la imagen un robot y las personas mayores ¿no? durante el COVID en algunos centros de mayores de aquí de mi ciudad los robots estuvieron estos no son de mi tierra ¿no? estas personas no son de mi tierra pero si hubo personas de mi tierra que estuvieron atendidas por robots con robots con aspecto humano bien aquí otro hay una cifra hay dos mil millones dos mil millones de mayores de 60 años se supone que va a haber en el 2050 pero actualmente en Perú el 24,5% de los peruanos de 60 años viven solos es decir nos vamos a una sociedad más longeva pero más sola en Lima según las últimas cifras que yo leí el 40% de la población de Lima vive sin ninguna relación afectiva con otra persona se vive solo y sin pareja el 40% es decir vamos hacia un mundo de soledad vamos a un mundo donde se desde hace muchos años se nos está vendiendo vendiendo significa como haciéndonos creer que la verdadera libertad es estar solo y decidir tú lo que quieres comer a la hora que te quieres levantar a donde quieres ir a donde no quieres ir y se está confundiendo libertad con soledad la libertad es la capacidad de elegir la soledad es estar solo literalmente no tenemos con quien hablar no tenía quien comentarle lo que está pasando en el día cuando llega a casa bien ¿por qué le estoy dando importancia a esta cuestión para la sociedad? por dos cuestiones a partir del COVID se dieron cuenta que aumentaron las enfermedades mentales debido a la ansiedad estrés y demás entonces ya pero la empresa habían apostado y muchas empresas querían seguir manteniendo a sus trabajadores en casa pero claro si el trabajador en casa tiene familia y demás está bien pero si el trabajador en casa ir es solo resulta que deja tener la única vía de socialización que tiene que es su trabajo donde habla con otras personas entonces esto preocupa ha sido tan preocupante que una de las grandes empresas que estudian todas las cuestiones de mercado y que forman a los CEOs es decir a los dirigentes de las empresas McKinsey que es una de las grandes empresas que hace informes de California y que hace análisis de todo tipo de empresas de energía hace informes de todo el mundo empresarial este McKinsey hace un mes y poco sacó una cuestión bastante interesante que decía que la soledad hace que se pierda la salud y entonces se advertía que eso debía tenerlo en cuenta las empresas y hacía un cálculo que la soledad equivalía en pérdida de calidad de vida en pérdida de salud como que una persona lo equiparaba en las investigaciones que habían hecho basado en investigaciones a partir de aquí de las evidencias que se ha dado hacen una extrapolación que no sé si será muy cierta o no porque tampoco en un contraste pero sí es importante que los mismos empresarios hablen de esto y más cuando son empresas esta gente trabaja mucho con empresas tecnológicas de Silicon Valley que lleguen a decir que la soledad equivale a fumarse 15 cigarros al día 15 cigarros al día es decir vamos hacia personas solas que se deterioran la vida cada día simplemente por el hecho de ser solos por tanto si reparamos las células pero por otro lado estamos solos pues las expectativas de vida no son muy buenas vamos a tener una población enferma pero no por la cuestión física sino enferma por la cuestión anímica y además hay otra cuestión la soledad favorece el miedo eso está estudiado desde hace muchos años incluso de milenios y se dieron cuenta cuando empezaron a haber ejércitos los romanos y los griegos se dieron cuenta los romanos no lo diseñaron más pero los griegos se dieron cuenta que cuando los soldados se separaban mucho en una batalla eran más fáciles que huyeran entonces empezaron a juntar los soldados cuando iban a batalla y ponerlos uno al lado de otro eso favorecía que si alguien tira una lanza o una flecha le dé a alguien bueno para eso llevaban los escudos y intentaban de protegerse pero iban juntos porque se dieron cuenta que juntos eran capaces de enfrentar el peligro pero en el momento en que corrieran y se separaban era mucho más fácil que huyeran la soledad aumenta el miedo y la compañía elude los miedos por tanto una sociedad sola una sociedad más miedosa y mucho más fácil de manipular con sus miedos es otra idea que también quería transmitir es ¿qué tipo de sociedad estamos creando? ¿qué tipo de sociedad y el problema que lo he dicho es de Perú pero este problema es mucho más grave cuando digo occidente en esta cifra estamos hablando de los dos lados del océano atlántico el europeo y el americano no estamos hablando del mundo asiático estamos hablando de lo que llamamos la cultura occidental ¿bien? pues bien estos son los datos fijaros la importancia que tiene la cultura otra cuestión que también es importante es la creación si os fijáis esto es de la capilla cistina es una recreación Adán Dios pero si fijáis este brazo es distinto ¿no? este brazo es un brazo robotizado lo que intenta ver es que hay ahora una nueva creación donde hay hombre y máquina una hibridación hombre-máquina esta es otra de las líneas en que se quieren ir hacia el futuro ¿cómo vamos a hibridar hombre-máquina? pues incorporando chips a nuestro cuerpo al principio chips que nos van a decir que son indispensables para mantener nuestra vida por ejemplo para mantener si tenemos problemas de presión arterial y nos dicen cuando estamos teniendo problemas de presión arterial que tenemos problemas de colesterol igual ahí se va a ver un avance pero todo esto va a empezar con va a ir chocando también con la privacidad es decir cuando las empresas sepan todo lo que nos pasa porque los datos sean accesibles a las empresas ¿quién nos va a contratar? por ejemplo imaginaos que en mi ADN yo tuviese una predisposición al cáncer predisposición no quiere decir que se dé porque la enfermedad se va a manifestar en función de una característica además la epigenética es decir si se dan unas circunstancias si no se dan no pero si las empresas saben que yo puedo tener un cáncer que puedo estar mucho tiempo de baja por enfermedad me va a contratar a mí o a alguien que tenga un ADN que no tenga esa posibilidad ¿a quién contrataríamos? una buena pregunta si fuese empresario pero es que encima ahora hay una una empresa norteamericana está haciéndose una base de datos impresionante bueno hay varias empresas pero no con la siguiente excusa y que lo está haciendo muchísima gente y además mucha gente de la que conozco te dicen que te pongas un bastón y agargas lo mismo que hacé con el COVID te lo lleve aquí te lo lleve te lo de la lengua te lo de la voz y demás y lo pone para ello analizarte tu ADN y te dicen tu procedencia de dónde viene tu antepasado si vienen de América si son europeos qué porcentaje de europeos tiene qué porcentaje de africano qué porcentaje también hay otro problema el doctor Abraham perdone se escucha mejor ahora se escucha mejor ahora la voz vale intentaré es que yo no veo yo tengo ya a tope no sé si es cuestión de de quién es bueno lo que iba diciendo el problema que se está generando es que esta empresa toma mi ADN y me dice en la procedencia de acuerdo entonces mucha gente pues lo hace muy ilusionado quiero saber si imagínate yo soy de México y quiero saber qué porcentaje es de Europa qué porcentaje viene de Asia qué porcentaje es de pueblo originario mexicano etcétera ¿no? pero ¿qué pasa? tú le estás dando tu ADN porque para descubrirte estudio de origen y demás y se están haciendo con una base de ADN de millones de personas te vale muchísimo dinero esa información para cualquier cosa entonces estamos cediendo información de manera pues tremenda en fin ¿qué puede pasar con todo esto? pues que efectivamente hay una hibridación y esta hibridación hombre máquina se llama transhumanismo este movimiento que en internet podéis encontrarlo transhumanismo que lo que pretende es el último eslabón de la evolución humana es la máquina esta máquina sería con la mente humana no sería o sea aquí lo único que guardaría del ser humano sería su propia mente los transhumanistas consideran que pueden llegar a emular la mente que significa copiar la mente copiar el cerebro humano sus características su practicidad y todo y poderlo poner en una máquina y así conseguir que la vida pueda ser indefinida emulan copian o sea hago una copia de mi cerebro y una copia de mi cerebro de mi mente se guarda en una máquina que se puede ir recomponiendo poco a poco y eso me alacaría la vida esto está avalado por este señor que quizá no hay alguien que lo conoce alguien conoce quién es este señor bueno pues si no lo conocéis sabéis que todavía estáis usando algo de él porque es el ingeniero jefe de Google y además tiene muchas de las patentes que los cursáis vosotros escáner en fin muchas de las cosas que usamos a diario muchas de las apps que usamos en nuestros teléfonos son de él hechas por él o sea y creaciones patentes de él no de Google sino de él mismo de esta persona es una mente más brillante del planeta para muchos la mente más brillante del planeta si veis su biografía si veis su biografía la demás de inventor compone música etcétera ¿no? es un gran o digo mucha gente consideradamente más brillante del planeta y creo recordar que la última vez que vi sus datos estaba era doctor pero que tenía 18 doctorados o 20 doctorados algo así una barbaridad vamos en distintos campos de conocimiento bien él promulga este movimiento que es la singularidad y la singularidad se llama el momento en que el hombre será superado por la máquina a esto se llama singularidad cuando la máquina supera al hombre es decir cuando la máquina la inteligencia artificial sea más inteligente que cualquier ser humano y que sea mejor por ejemplo que el mejor físico del mundo sea mejor que el mejor químico del mundo que sea mejor que el mejor ingeniero del mundo que el biólogo que supere a la humanidad a ello se llama singularidad y en eso está trabajando con el apoyo de Google bien y hay una universidad creada fijaros en esta palabra y vos podés buscar en internet la universidad de la singularidad existe una universidad ya con este con esta visión y una universidad no en un lugar físico es una universidad que se ha extendido ya por muchos países en mi país hay también un centro abierto de la singularidad bien no sé si en pregunto no lo habrá pero en México también lo hay y en muchos países están abriendo promovido casi todo por ingenieros y gente que tiene que ver con la informática bien alguna pregunta comentario sugerencia la diferencia la diferencia sustancial entre lo que Kurzweil preconiza es que no le interesa tanto lo físico le interesa la mente entonces él no tiene el interés que tiene la que ha dicho amor o lo que tiene Abrio de Grey que es reparar lo físico del hombre es lo que le interesa es la mente y es lo que quiere conservar la mente humana y emularla copiarla vale y poder llegar a conservarla en máquinas esto evidentemente está mucho más lejos muchísimo más lejos no sé si sabe si alguna vez se podrá conseguir pero esa es la idea que tiene lo otro es mucho más viable uno de los desafíos que nos estamos encontrando con la inteligencia artificial es la cuestión ética y de hecho habréis visto manifestaciones ahora de mucha gente como el Ormus que tiene los coches telas y que lleva a los manda a cuesta al espacio y demás y que trabaja con inteligencia artificial que está preocupado por la por el control de la inteligencia artificial bien sabéis también que el vicepresidente de todo aspecto es justamente el que estaba debajo de Cudwig de Cudwig se ha ido de Google también porque está preocupado por lo que puede pasar con la inteligencia artificial es decir que se puede ir de las manos y puede llegar a crear un problema ahora lo comento entonces ¿qué problema tiene? pues este Nipostrum lleva ya desde hace años trabajando en la creación de algoritmos para dotar a la inteligencia artificial de lo que se llamaría una educación moral o sea una cuestión de moral y valores o sea que tenga un criterio de juicio de valor cosas que alivia y este señor está muy apoyado por Bill Gates y también por Elon Musk mientras que los de Google son más lanzados y no y no están tan de hecho este es el problema por el que se ha salido este hombre de vicepresidente porque Google considera que se ha quedado atrás en la carrera de inteligencia artificial y entonces está corriendo más de lo que debía y puede asumir unos riesgos importantes y ahora hablo de qué riesgos hay incluso de techo por el por el uso de Google ¿no? pero Luis contesta Luis no sé si leí también a Charo que ha comentado nuestro compañero y amigo Luis Cabrera si son los ricos y poderosos tienen acceso a la tecnología transmonista entonces podría crear una nueva clase subruana exactamente puede dar una sociedad aún más debilidad es más hay un movimiento que lo voy a poner aquí para que inteligencia artificial beneficiosa para todos bien este movimiento auspiciado por el apellido puedo puedo que me equivoque algo pero bien este más el tema es separado ¿no? bien este hombre más terma preconizó o hizo que el movimiento hacker se uniera a la inteligencia artificial beneficiosa para todo para evitar lo que Luis dice ¿no? que haya una una nueva clase de superhumano ¿no? y entonces él cree también que si no se da un movimiento razonable considera que sí se puede crear ese peligro que ve Luis que efectivamente y el TECMAC lo plantea con humanos enriquecidos con la tecnología es decir aquellos que tienen dispositivos tecnológicos que le hacen aumentar sus capacidades lo que se llaman cibor y aquellos que no tienen que tienen condiciones naturales y sí pueden dar lugar incluso llega a plantear que es probable que hasta lleguen a aislarse unos de otros como algo totalmente distinto ¿no? sí hay un peligro grande de una separación humana mucho más grave que la que ha habido ahora por cuestiones raciales de aquellos que tienen que han aumentado sus capacidades por la tecnología por ejemplo ya hay herramientas que permiten una mejora de los tipos de aprendizaje imaginaos que yo tengo un implante en el cerebro me lo pongo ahí que me permite processar la información mucho más rápida que las personas animales o que me permite aprender un idioma sin esfuerzo ninguno y en vez de haber un traductor simultáneo que ahora se van a ser introductor simultáneo para que podamos comunicarnos con personas de distintas lenguas yo tengo un aparato pues imaginaos que eso lo llevo incorporado en mi cuerpo y por qué digo esto porque por lo que decía antes creo que lo he dicho antes el problema es de la mente es que ahora mismo esa mente humana puede reproducir el pensamiento entonces si hay herramientas que ya cuentabas con mi pensamiento puedo dar lugar a unas categorías de seres humanos distintos y nos encontramos también aún más ahora diferencias por dinero te hacen ricas y te hacen pobres ahora la diferencia puede ser ya incluso fisiológica personas rejuvenecidas y personas no rejuvenecidas personas que se han tratado y se han eliminado los símbolos de la vejez y son jóvenes realmente son jóvenes no es tienen más edad pero son realmente jóvenes porque las células que se envejecieron se han quitado y están con capacidades por encima de las que son las capacidades humanas porque las máquinas que llevan implantadas en su cuerpo le aumentan esas capacidades y esto no son ciencias de ficción ya son parte de la realidad todavía un nivel emprionario pero ya tenemos ese tipo de avances por tanto tenemos sociedades distintas podemos tener sociedades distintas compuestas por personas distintas ¿alguna pregunta? ¿algún comentario sobre ello? ¿se está escuchando ahora mejor? sí doctor se escucha muy bien me acercado más a la a la a la máquina para ver bien otra cuestión que tiene que ver ahora más hasta ahora me he ceñido al individuo aunque he hablado con algunas cuestiones sociales como la soledad en donde estoy hablando del individuo la máquina la tecnología y ahora me refiero al mundo del trabajo este señor se llama Jeremy Rifkin es uno de los grandes personas que preconizan la energía renovable él trabaja para grandes compañías es asesor de las grandes compañías energéticas es asesor también en materia de energías renovables de los países es una persona que ha tenido reuniones con los políticos más importantes del mundo para diseñar cuestiones hacia la transición de las energías renovables no renovables a renovables y Jeremy Rifkin preconiza que uno de los futuros que tenemos o de los que deberíamos tener como más viable es una sociedad donde no solamente esté una visión capitalista del mundo sino donde el trabajo colaborativo vaya queriendo un mayor protagonismo de tal manera que preconiza que para décadas el trabajo colaborativo pueda significar prácticamente casi el mismo volumen de dinero que el tipo de capitalismo de funcionamiento del mercado que tenemos ahora más basado en la empresa y el trabajo colaborativo más basado en iguales y que esto se va a deber precisamente porque muchos de los trabajos rutinarios se van a desaparecer y la gente va a tener que buscar trabajos que ahora mismo para hacer cosas que ahora mismo no consideramos trabajo tienen que inventar trabajos y eso esas nuevas necesidades se van a hacer muchas de ellas en plan colaborativo y no tanto en empresas y por qué consideran que el trabajo colaborativo porque consideran que las personas a través de las redes sociales tienen una mayor capacidad de organización que antes entonces a través de internet se va a potenciar mucho más el trabajo colaborativo y la transición hacia la energía renovable con lo cual uno de grandes problemas que tenemos y es muy grave que el cambio climático puede quizás no aumentar muchísimo más de lo que ya ha aumentado si conseguimos esa transición hacia las energías renovables que por ejemplo en Europa también se han aligerado mucho han dado un salto cualitativo bastante importante por dos circunstancias COVID y sobre todo por la guerra ucrania rusia que ha hecho que se invierta muchísimo dinero en energía no renovable porque dependíamos del petróleo y del gas ruso entonces Europa se dio cuenta que el conflicto de Rusia nos dejaba sin energía y sin energía muchas empresas tuvieron que parar y de las grandes entonces para ser independientes energéticamente teníamos que apostar por la energía renovable y se está implementando energía renovable en una cantidad tremenda eso puede dar lugar a que el cambio climático disminuya no obstante el aspecto del trabajo va a ser un aspecto fundamental y no ahí veis otro autor Berman él habla de utopía para realistas donde habla de lo que se llama salario social es decir pagar a las personas simplemente por el hecho de vivir simplemente por el hecho de ser ciudadano aunque no hagan nada bien esto lo que dio Berman hace 6 7 años pero hace poco el banco mundial que sabe que es un banco que depende de la ONU y que está hecho por bueno está dirigido como es normal por economistas y economistas de alto nivel bien pues los economistas de alto nivel también dicen que vamos a tener que llegar a esa situación ¿por qué? porque la transición hacia la robotización va a ser muy fuerte va a haber cientos de millones de personas que no van a tener capacidad para adaptarse a los nuevos tipos de trabajo por otro lado en su informe detectan que las personas que necesitan más formación es decir aquellos que se van a quedar excluidos del mundo laboral y que necesitan más formación para poder incorporar al mundo laboral son aquellos que no acuden a reciclar o sea a renovarlo algunas veces porque tienen miedo de no tener las competencias como para poder se adaptar con lo que la economía informal en Perú es un volumen tremendo como en toda América pero Perú uno de los países que tiene más economía subvertida más economía informal de Iberoamérica pues va a seguir existiendo entonces pero incluso la economía informal va a tendrá a disminuir porque las grandes empresas van a ir tomando cada vez más protagonismo y aquí hay un problema o tomamos una utopía que es decir dar dinero pues no hacer nada o tenemos un conflicto social los millones de empobrecidos derribarán muchas puertas y derribarán muchos muros que estamos construyendo los países con mejores recursos las fronteras van a tener una presión de los países desarrollados tremenda más aún el banco mundial calculaba que el 20% de la población mundial quiere cambiar de país el 20% y mucho de ello lo intentará y esto se va a acelerar aún más por todas las cuestiones climatológicas por ejemplo la población centroamericana está azotada por una violencia estructural desde hace ya décadas primero fueron los enfrentamientos en los países entre movimientos de izquierda y gobiernos de dictaduras militares luego el enfrentamiento ha sido entre delincuentes y ciudadanía un elevado nivel de delincuencia que hace que muchos de esos países de centroamérica sean los países con mayor índice de muertos de criminalidad del mundo los más peligrosos para vivir del mundo y ellos se unen el que el cambio climatológico va a hacer un saberlo con ellos entonces muchos de esos millones de centroamericanos no les va a quedar más opción que abandonar esas tierras y por otro lado México y Estados Unidos blindarán sus fronteras vamos a hacer graves problemas sociales y nosotros también tenemos un movimiento migratorio muy fuerte que es el movimiento migratorio de Venezuela con todo lo que implica cada vez que hay un movimiento migratorio fuerte falta adaptación a la nueva tierra donde llegan generalmente se meten en problemas de delincuencia es más fácil que o sea una persona que llega sin nada ni para comer puede terminar delinquiendo mucho más posible aumentar la probabilidad lo cual le aumenta más el rechazo de la población autóctona que lo recibe porque que viene de fuera primero no tiene desconfianza pero al poco tiempo empieza a tener desconfianza y esto es un movimiento general en todo el mundo por tanto fuerte movimiento migratorio y fuertes rechazos en los países a los migrantes desde Perú España Alemania Estados Unidos todos van a sentir esa pugna entre la población autóctona y la población migrante y esa también es una cuestión por tanto y otra cuestión antes de meternos un poco más en las soluciones ¿en qué nos afecta esto a la educación? esto es a grosso modo el próximo día pienso hablar un poco más el domingo sobre Big Data Inteligencia Artificial desde el punto de vista educativo y todo esto incrementado por la alta potencia que tiene las redes sociales las redes sociales están teniendo un impacto muy fuerte en nuestros jóvenes en nuestros estudiantes todos los vivís está creando dependencia en muchos de ellos está creando su hábito de vida y han generado adición en Estados Unidos este año se han presentado y se están presentando denuncias contra las grandes redes sociales de padres y de escuelas cosa que es muy interesante las escuelas de Estados Unidos acusan a estas redes sociales de promover la adición de menores de edad para sacar beneficio porque los algoritmos porque los algoritmos están creados para crear la adición y están creados para crear la adición porque Facebook YouTube y todas estas grandes redes sociales Twitter y demás cobran a los anunciantes en función de cuánto tiempo retienen a las personas en la red si no solamente cobran en función de cuántos millones tienen sino de cuánto tiempo permanecen en ella y para ello pues están los likes y un montón de cosas que hacen que tú te mantengas más tiempo a ver quién me ha visto a ver quién me ha dado un like a ver quién me ha dado un retweet todo y eso está haciendo crear una dependencia de una aceptación social que muchos niños y adolescentes no están sabiendo llevar y le está generando enfermedades y en algunos casos que le han llevado hasta la muerte por suicidio y demás las empresas se defienden que es cuestión de las familias y las familias responden que han sido los algoritmos que ellos sabían que estaban creando adicción los que han mantenido y entonces están tomando la misma línea de acusación que tomaron en su día con las empresas de tabaco en Estados Unidos quiere decir que las empresas de tabaco sabían que estaban fortaleciendo la adicción además de por la nicotina porque le estaban añadiendo otras sustancias adictivas es decir hacían a las personas adictivas malla del propio producto de la nicotina que tiene adicción entonces y este juicio es muy interesante porque nos marca también un juicio de cómo la población civil se levanta ante los abusos de las grandes empresas de la comunicación es un debate muy interesante y esperemos que los jueces norteamericanos están presentando un montón y os aconsejo de que lo busquéis en internet y demás se han presentado en un montón muchos estados de Estados Unidos ya se han presentado las denuncias y debemos ver qué línea toman las sentencias pero sí sería bueno que hubiese sentencias condenatorias hacia las redes sociales para que por lo menos cuiden los arborismos que están haciendo para no generar daño a la población que ganen dinero pero no provoquen adición ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿No hay ninguna pregunta? Doctor se me permite en el muro de Padlet tenemos ahora sí varias preguntas está programado resolverlas al final de la conferencia pero si usted tiene a bien podría también ir resolviéndolas en el transcurso de la misma un momento yo veo el chat y espera un momento salgo de escape estoy viendo a ver dónde yo tengo es que no veo dónde está el muro de Padlet un segundo ¿Estos cambios repercuten en la educación básica y superior? Sí, sobre todo repercuten en que todos estos cambios sociales afectan sobre todo a la educación superior y también a la básica, porque la básica, si tenemos todos estos cambios sociales que estoy hablando de problemas de trabajo y demás, va a reconvertir nuestra función docente. Nuestra función docente casi la hemos elegido fundamentalmente, aunque siempre hablamos de educación para toda la vida, el 98-99% del profesorado trabaja no en educación para toda la vida, sino en educación en la fase inicial de la vida, básica y el menor porcentaje la superior. Bien, ¿qué pasa con estos cambios? Bien, pues sí que va a hacer falta una nueva visión de la educación para toda la vida. Es decir, pero esa visión de la educación va a ser una visión de la educación como más personalizada. Es decir, atendiendo a las necesidades formativas de las personas y no dando una educación generalista a la que la persona se tiene que adaptar, como va a adaptar con los planes de estudio, ¿no? Esa es la diferencia que hay. Entonces, si estos cambios repercuten, el alargamiento de la vida alarga también, fijaros, un mundo en el que se alarga la vida y donde cambia tanto el trabajo como el mismo entorno social de manera rápida, donde incluso para pedir una cita para el médico ya nos hemos obligado a usar la máquina. Entonces, sí, ya estoy usando una de las preguntas que estoy contestando. Bien, vamos a ver. Es muy interesante la reflexión. No sé quién ha dicho buenos días. Un saludo a los asistentes. Me surgen varios comentarios, más que preguntas. Creo que todo el avance tecnológico va todavía muy lento. Cierto. En alguna parte y en otra no. En la medicina va muy rápido, en muchas cosas, ¿eh? Porque estos avances ponen manifiesto un gran potencial, efectivamente. Ahora el desarrollo de la IA ha aumentado en muy poco tiempo y de repente los medios de comunicación hablan sobre todo de la amenaza. ¿No será que la principal barrera para el avance tecnológico es la propia sociedad? Sí. Y los individuos también. Mira, la inteligencia artificial le da muchas posibilidades a las empresas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te puede hacer un plan de empresa. Y te puede analizar tus debilidades. En fin, puede ser muchas cosas. Si tú le sabes dar las indicaciones claras. Y si tú sabes buscar lo que quieres buscar. ¿Cuál es el problema? Que un empresario, ahora lee la prensa, puede hacerle muchas cosas, ¿no? Entonces le baja. Y quiere hacer muchas cosas con su empresa. Pero él no sabe ni siquiera lo que puede hacer la inteligencia artificial. El de marketing, el de publicidad, sabe de publicidad, de venta. Pero tampoco sabe muy bien cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces todo se le da a un técnico. Pero si la persona dirigente no sabe lo que quiere hacer. Y la persona que es comercial, que va a comercializar ese producto, tampoco sabe muy bien cómo darle la instrucción al técnico. El problema es que los técnicos no saben exactamente qué es lo que quieren. Es su directivo. Entonces tenemos un problema cognitivo de cómo afrontar para optimizar la inteligencia artificial. E irá lento, pero como todo, el ser humano aprende rápido y dentro de poco los empresarios sabrán que optimizar sus negocios significa hacer las preguntas adecuadas. Y plantear sus necesidades de manera clara. Y entonces cuando planteen su necesidad de manera clara y hagan las preguntas adecuadas, sí le pueden sacar mucha responsabilidad. Pero es cuestión ahora mismo va lento por esto, porque aún no sabemos ni qué va a hacer ni cómo lo vamos a hacer. Y es una de las cuestiones que hablábamos, no sé si ya yo, antes de ayer con Gerardo, también aplicado a la elaboración de artículos, ¿no? O sea, ¿qué hago, no? Sí, efectivamente, la IAT puede ayudar a escribir un artículo, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Que no sea simplemente anular un plagio, simplemente, ¿no? En fin, todas estas cuestiones. Sí, en la era de, otra salud dice, en la era de la vigilancia masiva es fácil sentir que siempre estamos siendo observados. Los gobiernos y las corporaciones recopilan datos sobre nosotros, el tiempo, todo el tiempo y lo utilizan para influir en nuestro comportamiento. ¿Qué debemos hacer para proteger nuestra privacidad? Bien. Proteger nuestra privacidad es fundamental. Mirad, nosotros como ciudadanos no somos tan importantes. Muchas veces nos consideramos que el gobierno me va a vigilar a mí, y el gobierno a mí no me va a vigilar, aunque está profesor de universidades, porque no soy nadie relevante. No voy a tomar decisiones que afecten al gobierno. Al gobierno no le interesa a José Manuel Ríos, en concreto. Aunque yo pueda decir cosas en contra del gobierno. Lo que le interesa es tener muchos datos de muchos ciudadanos, porque con eso puede ver las tendencias del pensamiento de los ciudadanos. Y el conocimiento de las tendencias sí es útil para los gobiernos. Porque pueden dar lugar a saber cuáles son las tendencias que tienen, y cómo potenciarlas si les vienen bien esas tendencias, o cómo intentar de combatirlas si les vienen mal esas tendencias a los gobiernos. ¿Y cómo se pueden hacer? Pues ahora mismo creando noticias falsas, exagerando algunas cosas que sean verdad, exagerándolas, tanto que ya no son ciertas, divulgando información mentirosa sobre las líneas que se oponen. Sí, hay muchas. Y la mejor manera es ir borrando todos nuestros rastros. Cada poco tiempo borrar todas nuestras búsquedas de Internet. Dejar lo menos rastro posible en las redes sociales. Es curioso que se dio una sentencia del Tribunal Europeo, de Estrasburgo, de Derechos Humanos, porque resulta que el gobierno británico, que está, porque no es de la Unión Europea, es de Europa, no solamente de la Unión Europea, y el gobierno británico había denunciado, ¿no?, a dos periodistas, que lo había juzgado, por información que habían obtenido de los mismos periodistas a través de sus redes sociales. Y el Tribunal de Estrasburgo los condenó. Porque aunque esa información el Estado no la había robado, no la había robado a ellos personalmente, sino había adquirido a personas de las redes sociales, lo consideró un caso de espionaje y de vulneración de su privacidad. Aunque hubiesen sido datos tomados en las redes sociales. Eso marcó una línea en Europa de defender la privacidad. Aunque tú lo hayas hecho público. Tú puedes haber hecho público, por ejemplo, una foto tuya indiscreta. O tú puedes haber hecho público un comentario tuyo que es una idiotez y que está en discreción. Pero el gobierno no tiene derecho a usar esa información privada si no está garantizada por un juez que diga que efectivamente hay un riesgo potencial, y no por un gobierno, sino por un juez independiente que te diga que efectivamente esa persona hay que intervenir de su privacidad porque es un peligro para la sociedad. Pero eso no lo pueden terminar los gobiernos. Sino un poder judicial que es independiente de los gobiernos. Para evitar que efectivamente los gobiernos puedan instrumentarizar para su beneficio privado o político. Pero sí tenemos que ser muy cuidadosos en mantener nuestra privacidad. Cuanto menos datos dejemos, mejor. Pero sí es verdad que sobre todo los jueces están intentando poner una cuota, o sea, una defensa de los abusos que puede haber de los gobiernos y de las grandes compañías tecnológicas. Bien. Por ejemplo, aquí vienen también como mejorar la calidad de vida de las personas mayor de 60 años aprovechando las tecnologías. Mira, desgraciadamente, aunque yo he dicho que la sociedad es un problema, no se va a erradicar porque veamos que es un problema. Porque para que la sociedad ejerce un problema, tienen que cambiar los hábitos de los seres humanos. Y que las personas decidan vivir juntos. Y es más difícil vivir juntos cuando las familias cada vez son de menos personas. O las personas que son amigos empiezan a vivir juntos. Porque si tú tienes un solo hijo y se te ha ido a Estados Unidos y se te ha muerto tu marido y no te queda en casa de nuevo, vas a quedar sola. O te vas con tu hermana, pero si ya ahora hay pocos hermanos, tampoco. Aquí en España muchos son hijos adultos. No puede ir con nadie. La solidaridad es un problema que tienen muy difícil de erradicar, pero sí es verdad que debemos tener claro que es un problema, que no es una opción libre y que no es una opción beneficiosa para la sociedad. Es un problema social. Y si las tecnologías están dando buenos resultados para acompañar. Los robots humanizados han mejorado mucho a las personas mayores con las que las atienden. Y también los robots que son, tienen forma de mascotas. Los robots como perritos y demás, porque les da compañía. Pero el problema que tienen las mascotas, sobre todo los perritos, es que les obligan de alguna manera a salir. A los mayores les viene bien salir, aunque sea para parte de las mascotas. Pero muchas veces, cuando empiezan a perder morida, ya no pueden. Y tienen un problema con sus mascotas. Entonces, las mascotas robotizadas, que simulan perritos, por ejemplo, y animales domésticos, también están teniendo muy buena aceptación. Y por otro lado, el que haya una asistencia social de empresas, y si el Estado mejor, que atiendan a esas personas. Por ejemplo, mi madre es mayor, desde hace como 10 años, quizás más, tiene un botoncito aquí, ¿no? Un colgante con un botón. Entonces, si ella se cae en el baño o le pasa de cosas, tocando el botón, inmediatamente la llaman por teléfono para saber qué le ha pasado. Incluso, cada varias semanas le llaman, para preguntarle si está bien, si cómo está, cómo se siente, cómo se siente, y bueno, pues eso le hace a mi madre, que aunque vive sola, le hace sentirse que no está totalmente sola si tiene un peligro. Y eso también, esa sensación de que si tiene un peligro, alguien va a acudir, también hace que las personas, y es un uso de la tecnología, que también hace que las personas se sientan seguras. Y también se pueden hacer redes sociales para personas mayores y se están haciendo. En fin, hay muchas maneras de potenciar una vida satisfactoria más allá de los 60. Y eso se está invirtiendo mucho dinero, por lo menos en la Unión Europea, porque tenemos mucha gente mayor. Bueno, hay dos preguntas sobre la ayuda a mejorar los estilos de vida de las personas mayores, ¿no? Bueno, la pregunta es, si no, interesante, si comenzamos a usar la tecnología para cambiar nuestro cuerpo y mente, ¿qué nos distinguirá de las máquinas? ¿seguiremos siendo humanos si tenemos inteligencia en plantas cibernéticas y demás? Mira, parte de la inteligencia artificial lo que ha llevado es que no solamente ejecutan las cuestiones desde el punto de vista de lo racional, sino que también han avanzado en la intuición. en ese sentido se parece malo a lo humano cada vez. Pero hay un análisis precisamente de esta compañía que dije anteriormente, que hace informes con muchas empresas, uno de los informes que han hecho también desde el punto de vista empresarial, porque la docencia también es un negocio empresarial, ¿no? Una universidad privada es un servicio público, docencia, pero también es negocio. Entonces, ellos han hecho un estudio bastante interesante también donde dicen que el trabajo del docente y va un poco relacionado con esto de que nos distingue de las máquinas, dicen que el trabajo de los docentes prácticamente el 40%, entre el 20 y el 40% del total de horas del docente, se dedican a trabajos que son mecánicos y que lo podían hacer las máquinas y que se podían hacer con inteligencia artificial. Y que eso alijaría la carga de trabajo de los docentes y consideran, ellos según sus cálculos en Inglaterra, en los países desarrollados, consideran que la carga de trabajo de los docentes está en torno a 50, aunque son 40 horas o 37 horas y media, o 35, según los países, los que deberían trabajar, pero consideran que con la preparación de clases, corrección de tareas, investigación en el caso de los universitarios, etc., la carga real está solo 50 horas a semana. Ellos consideran que partiendo de ese número de horas, que en torno a 15 horas mínimas se podían ahorrar a la semana con la inteligencia artificial y que va a ser posible hacerlo en el momento que tienen. También consideran que una parte importante del profesorado se quiere ir en los países desarrollados precisamente por esa sobrecarga. Pero ellos no consideran que la docencia esté en peligro. ¿Y por qué ellos no consideran que la docencia está en peligro? Por cuestiones como ¿qué es lo que no va a seguir diferenciando lo más? Y es la personalización de las emociones y de las necesidades. Es decir, cuando yo tengo un alumno, tengo una persona concreta con unas vivencias concretas y con unas necesidades concretas. Entonces las máquinas me van a hablar de generalidades pero no me van a acudir a a esta parte que que no hace singular. Y ahí en esa creatividad vinculada a la singularidad no como la singularidad que he dicho antes de del transhumanismo sino a singularidades como persona que soy una persona única e irrepetible entonces ahí en esa adecuación en esa orientación personalizada es donde seguimos teniendo a los seres humanos. Por ejemplo yo pago por ir a un concierto de música pero no voy a pagar lo mismo por ir a un concierto de música que por escuchar una música en mi casa. ¿Por qué? Porque en un concierto de música que yo voy siento unas emociones distintas que las que siento en mi casa entre otras cosas porque estoy con más gente y porque no me da igual aunque la nota pueda estar equivocada y en un disco está perfecta no me importa porque el directo tiene una energía transmite unas emociones que no tiene de mal. Entonces va a haber trabajos y va a haber cuestiones que nunca vamos a querer que nos haga un borrador a procurar. Igual la gente son capaces de pagar mucho dinero por ir a un deporte que les guste mucho. Por ejemplo por ir a una final de una Champions o de un mundial de fútbol. Porque hay ser humano. No consigo yo pagar un dineral por hacer un campeonato de mundo de robot jugando a fútbol. Y lo hay. En Japón lo hay. Un campeonato de robot pero yo no la mayoría de los seres humanos no pagaría lo que pase. ¿Por qué? Porque ahí está la improvisación la capacidad del jugador de resolver situaciones montones de cosas la energía que se transmite y si va a seguir habiendo afortunadamente diferencias entre los seres humanos y la inteligencia artificial sobre todo vinculadas a las emociones. quizás 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 no tanto a los criterios quizás no tanto vinculadas a los criterios de razonamiento o incluso criterios de valores porque se puede dotar a una máquina de valores que diga esto está bien y esto va. Se puede llegar a entrenar y ahí hay personas como hemos visto antes que está trabajando para entrenar a la máquina para saber distinguir lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer o de lo que se debe hacer de lo que no se debe hacer eso podemos avanzar pero las emociones humanas tanto las buenas como las malas es más difícil que las sientan eso creo que es lo que va a hacer más privativo a lo ser humano y ahí sí creo que podemos avanzar bastante bien vamos a ver aquí hay alguna considera que existe realidad diferente una de las iniciativas privadas con mayor incidencia en tecnología a la distancia gubernamental de convención en las escuelas sin recursos por lo que se dan realidad de alternas y con ellas las escuelas se supone más teóricas y sí vamos a ver hay una brecha tecnológica que está vinculada a los recursos disponibles sí la hay pero hoy en día también hay otra brecha tan importante como la de TN o no tecnología que es qué hacer con ellas si yo tengo tecnología pero no sé qué hacer con ellas como había dicho antes con la inteligencia artificial tengo y compro un paquete además muy caro pero no sé qué hacer con ellas o le doy un uso tradicional o de nada sirve entonces sí es verdad que las escuelas sin recursos lo van a tener muy difícil sí es verdad que las escuelas sin recursos van a dar una educación muy limitada pero afortunadamente las tecnologías con la movilidad es decir cuando podemos llevar un celular y en el celular podemos tener conectividad y conseguimos que eso sea una realidad incluso en los niños más pobres rápidamente la brecha digital se cierra ya dependería más de la capacidad de los docentes digo se cierra no es que se elimina no es que no haya brecha digital pero que será menor no se soluciona bien creo que ya han quedado las preguntas todos los comentarios que había y lo que han quedado resuelto bueno si ante todo esto ¿cuáles son los retos para conseguir un cambio educativo en profundidad? primero fortalecer la formación profesionalización docente ¿qué significa la profesionalización docente? significa saber adecuarme a la necesidad de aprendizaje de los estudiantes tener la capacidad porque la he aprendido o sea me he profesionalizado para saber qué es lo que necesito de mi estudiante tengo la capacidad de diseñar los productos que necesitan unidades de didacta programación actividades etcétera se usan los recursos que necesito tecnológico o no tecnológico y soy capaz de valorar o evaluar los aprendizajes para saber si se han conseguido o no necesito una formación y una fortaleza de profesionalización docente continua para ir adaptando a todos los cambios sociales y tecnológicos a los que vienen y también para sentirme yo seguro porque el problema que nos sumergen en estas problemáticas cuando el mundo cambia tan rápido es que el profesorado se siente inseguro y mucho del profesorado que se ha jubilado precipitadamente en occidente en mi país ha sido cuando se puso se tuvo que virtualizar la educación mucha gente no ha podido soportar lo que decía María Rosario ver las pantallas negras no han podido soportarlo psicológicamente fortalecer la profesionalización del docente es fundamental para cualquier cambio personas que tengan una alta capacidad de adaptación personas que sepan aguantar bien los fracasos algunas veces vamos a fracasar no vamos a ver el punto de radicalmente pero que tengamos capacidad y deseo de cambiar y de mejorar otra incorporar las tecnologías de forma reflexiva y crítica la última tecnología no es la mejor tecnología las tecnologías son buenas si las usamos para reflexionar y criticar yo el primer día de clase este año con mi alumno de licenciatura el chaje PT llevaba un mes y pocos días que había salido la mayoría de ellos no lo conocía bueno la mayoría no nada más que uno había escuchado hablar pero nunca le había entrado de que existía entonces el primer día yo los puse y le digo voy a poner un trabajo de un ensayo y los puse y ya todos ellos sí me van a poner y digo no perdón vamos a hacerlo rápidamente y le hice que se metiera en el chat y que cada uno pusiera para hacer el ensayo y él y claro el chat le hizo el trabajo a cada uno y se dio cuenta que el trabajo de cada uno era distinto de cada uno a su trabajo digo por tanto es evidente que no voy a mandar ningún ensayo hubo dos o tres compañeros de materias distintas que a los dos o tres días me vinieron diciendo ¿qué le has dicho tú a los alumnos? que no le vas a hacer un ensayo entonces yo tampoco puedo poner un ensayo digo tú haz lo que quieras ahora tú sabrás si le vas a detectar si lo han hecho con inteligencia artificial o lo han hecho ellos evidentemente a los dos meses ya lo sabía todo el mundo y no por mí sino por ponerle lugares porque estas noticias se han difundido a nivel general ¿no? pero ¿cuál es el problema? que a mí ahora no me interesa que hagan un ensayo me interesa que hagan preguntas lógicas a la inteligencia artificial sobre qué es lo que quieren aprender sobre los problemas de aprendizaje que tienen entonces sí incorporo la tecnología para aprender de una manera distinta y aprender cosas distintas si ya la información la tienen y pueden acelerar ya ¿cómo saber que esa información es más o menos actual o no? porque claro la memoria te puede dar información desactualizada que está en internet pero puede ser no la más moderna en fin ¿cómo ser crítico ante ello? entonces esto es fundamental incorporar la tecnología de manera reflexiva y crítica otra cuestión para mi clave es el bueno si vamos puede aprender de manera gratis en internet ¿para qué no hace falta la escuela? ¿para qué no hace falta la universidad? si yo sabiendo preguntar y sabiendo buscar lo puedo tener todo en cualquiera de las muchas aplicaciones que hay de inteligencia artificial ¿para qué necesito una universidad? ¿para qué necesito una escuela de formación? ¿tiene la misma calidad lo virtual que lo presencial? ¿es igual la enseñanza presencial que la semipresencial que la distancia? son las grandes preguntas que nos hacemos y desde mi juicio lo más idóneo es apostar por la semipresencialidad porque nos da por un lado la ventaja de poder usar todas las grandes herramientas tecnológicas que nos permitan la virtualización por otro lado me permite por ejemplo yo ahora en España abaratar mucho los costos imaginaos que yo hubiese ido a Perú por otro lado a vosotros Visto María Rosario en fin todos los que estáis ahí pues os habéis podido levantar dos minutos antes de la clase no perdéis tiempo no perdéis combustible no asumir ningún peligro en la circulación de vehículos la conducción en vuestro país es bastante compleja muy mala se conduce de manera bastante deficiente ahorrar tiempo ahorrar dinero y demás por otro lado tiene muchas ventajas nos permite la conciliación familiar pero por otro lado la circunstancialidad ahuyenta todas las dificultades que hemos hablado antes de la soledad y insiste también en un componente esencial el aprendizaje también es importante el aprendizaje social y el aprendizaje social también está vinculado a la afectividad imaginaos que por cuestión de conectividad por cuestión de que no tenéis mucha memoria por cuestión del precio de internet por distintas cuestiones todos ponemos nuestras cámaras en negro no solamente no hay el profesor no está viendo las caras sino ninguno de vosotros está viendo las caras no saben ni quiénes sois salvo si alguien se conoce por los apellidos no saben ni quién está ahí ¿no? no hay una socialización una educación semi presencial permite la socialización y la socialización permite mejores aprendizajes porque entra en lo emocional porque es más fácil compartir porque es más fácil interpretar incluso lo que dice el profesor ¿cuántas veces estás ahí en clase cuando estamos en clase presencial decimos algo y el alumno en vez de preguntarte a ti porque no se ha enterado bien lo que tú le has dicho no te pregunta a ti y le pregunta al compañero diciéndole ¿y lo que ha dicho el profesor? ¿o qué es lo que hay que hacer? ¿por qué no te lo pregúntate? ¿por qué? ¿cree que a lo mejor decir que no se ha enterado bien pues le puede suponer que pareja que es tonto que no es una persona que no se entera bien de las cosas pero no le da miedo preguntarle a un igual pero sí al profesor entonces hay muchas cosas que se consigue la socialización entonces mi tendencia creo que los cambios deben de ir hacia una serie de presencialidad con mayor carga en actividades es decir que la educación a distancia esté más vinculado a hacer cosas y que una proporción yo creo que idónea estoy diciendo un número no un número mágico pero sí creo que idónea sería de un 80-20 presencial o un 60-40 con mucho pero siempre más parte a distancia es semi-presencial en mi trabajo en México yo he trabajado en una universidad semi-presencial donde los estudiantes iban solo el 40% de la hora y eran estudiantes de grado o sea de licenciatura normales no eran posgrado y nada sino estudiantes normales de educación de abogados teníamos administración teníamos un montón de carreras de turismo en fin teníamos muchas carreras y los estudiantes iban el 40% de la docencia iban dos días completos a la universidad y tres días no iban con esos días tenían suficiente como para socializar como para llegar a crear identidad de universidad crear identidad de colectivo para luego incluso seguir con relaciones sociales más allá de terminar la carrera se sienten unidos se sienten de una promoción se sienten que son un grupo cuando tienen que hacer sus fotos al final fotos de graduación fotos de acto les crea identidad social pero les permitía avanzar en sus casos y les permitía adaptar sus horarios a sus necesidades con lo cual compatibilizaban su vida social incluso muchos de ellos estaban trabajando a tiempo parcial los tenían hablado con sus empresarios los cuales sabían que tenían un horario adaptado a que dos días a la semana tienen clase y les permitió una vida bastante con un nivel bastante bueno de aprendizaje y de socialización que reforzaba su aprendizaje y como he dicho y su identidad como grupo otro aspecto que no quiero terminar sin destacar es lo avance de neurociencia con inteligencia artificial estamos avanzando también en el conocimiento de la de la neurociencia porque al final son modelos de inteligencia artificial estamos en un modelo de redes neuronales lo único que os recomiendo es que los que leáis de neurociencia no lo leáis en revistas divulgativas hay muchas revistas divulgativas que hablan de neurociencia que son investigaciones no confirmadas se están estableciendo muchos mitos y muchas noticias falsas sobre neurociencia es importante sí debemos estar al tanto sí pero leer revistas científicas no divulgativas revistas indesadas en bases científicas y ahí sí podéis leer cosas que son buenas de neurociencia y que respondan realmente a porque en una revista indesada esa publicación ha estado sometida a juicios de expertos es decir a la valoración por lo menos de dos expertos que han dicho que esta investigación es válida mientras que si va a una revista divulgativa puede ser la información muy buena pero no la validan por científicos solamente ha sido a la persona que la ha escrito que puede ser científico o no que puede ser solamente una persona que le gusta la ciencia pero no sea científico bien la ventaja de una publicación de neurociencia en una revista especializada en una revista científica es que está evaluada por científicos por tanto si le dan el visto bueno significa que son conocimientos validados científicamente porque sobre la neurociencia está habiendo muchos muchos mitos y con esto ya vamos llegando al final aunque como digo el último día estaré con Gerardo y estaríamos hablando también de algunos puntos que iré complementando algunas cosas que hay aquí qué cambios creo necesario diseños curriculares flexibles y transformados de forma permanente en mi país acabamos de aprobar una ley de universitaria y la anterior ley llevaba casi 20 años eso en los tiempos actuales es una barbaridad cuando la sociedad y el conocimiento están cambiando rapidísimamente no podemos tener ningunos diseños curriculares que puedan durar décadas porque estamos dando conocimiento obsoleto entonces las leyes educativas deben de permitir y los centros educativos deben permitir unos diseños curriculares flexibles que se vayan adaptando de manera rápida no digo cada mes ni digo por modas pero sí con una flexibilidad de que no haga falta esperar cuatro o cinco años para cambiar para que en cuanto se vaya consolidando cualquier aspecto sustancial del conocimiento se vaya incorporando a los planes y los diseños curriculares por tanto tienen que estar transformados de manera permanente otra cuestión que también aprovechar la globalización aumentando la internacionalización el mejor antídoto para el odio que se están sembrando en las redes sociales es tener amigos colaboradores y colaboradores de todos los países es muy difícil odiar a quien se conoce es muy difícil odiar a con quien se trabaja es muy difícil ahora a quien se ignora sí se puede odiar y eso se lleva a la educación y nos hace diferenciarnos entre uno ser humano y otro por ejemplo la semana que viene aquí en mi casa en la planta de arriba celebraremos un cumpleaños el cumpleaños es de una chica de Estonia de Estonia y están invitados un ruso y un ucraniano y Rusia y Ucrania están en guerra y tanto como uno y otro tienen muertos allí pero no es fácil odiar a quien se conoce entonces la globalización en el sentido de la internacionalización elir de crear esas redes de empatía son fundamentales para abordar los problemas complejos y globales que estamos teniendo como estos cambios que he dicho cambios del mundo laboral van a quedar cientos de millones de desempleadas el cambio climático que nos afecta a todos a vosotros nos afecta mucho en todo lo ande es muy probable que los hielos andinos desaparezcan en gran parte de los andes con los que sin problemas de agua que puede rindar hay muchísimas cosas entonces el conocer el tener redes la internacionalización de la educación entonces yo soy de los partidarios de fomentar que dado que tenemos tecnologías hagamos actividades con grupos de estudiantes de otros países aunque no no lo hicimos o sea conectar y hacer una actividad conjunta eso echa por tierra muchos de los prejuicios que tenemos la gente lo está echando abajo también por las redes sociales de Instagram Facebook y demás que te puedes conectar con otras personas pero cuando ya trabajas juntos es todavía mejor porque si alguien te da un like normalmente te da alguien que te conoce es muy raro que alguien que no te conozca salvo que sea un actor o un cantante además te da un like o un deportista que no te conoce así ni nada salvo que sea una persona muy famosa nadie que no te conozca te da ningún apoyo en las redes sociales las redes sociales se hacen entre redes de conocidos y se amplían un poco más porque están los conocidos de tus conocidos y bueno al final si tienes algunos extranjeros que te puedes meter en tu red pero son muy limitados y además cuando estás en tu red porque comparte algo en común pero cuando usamos por ejemplo imaginaos que yo tengo una actividad y tomo a mis estudiantes de México y tomo a mis estudiantes españoles ellos no tienen nada en común no tienen una red crean la red a la hora de hacer la actividad bien también y estas son las últimas ideas tenemos que tener como las TIC nos van a permitir democratizar la toma de decisiones quiere decir que los ciudadanos puedan tomar participar en la toma de decisiones eso significa que deberíamos de mirar hacia un estilo de gobierno donde haya más participación social que nuestra participación no sea solamente votar a un presidente cada año o a un alcalde sino que lo tomen en cuenta en las decisiones incluso a decisiones de los presupuestos eso se llama gobernanza y en muchos países europeos ya lo están haciendo sobre todo en ciudades aquí en países digo en países pero me refiero a ciudades de países europeos están haciendo lo de la ciudadanía puede decidir sobre parte del presupuesto no sé sobre todo pero si sobre algunas partes del presupuesto ya empieza a ganar y por último termino con tener en cuenta realmente la sociedad al trabajo y a las personas desde un punto de vista de su necesidad actual y con perspectiva de sí